La sobreexplotación te va a matar Es una invasión extraterrestre, a ti no te lo esperas Yo como una tortura medieval, que te has escrito de la gente Nada me separa del mundo, tus diferencias, tu rubor Con lo que traes pues esta vez Nada me separa del resto, mi cariño es eterno Pero no puedo decir que te falla bien La sobreexplotación te pago bien ¿A dónde te vas a esconder? Ya todos estamos casados Y siento que estoy siendo muy cortes Si te has escrito de este cuerpo, de este cuerpo Nada me separa del mundo, tus diferencias, tu rubor Con lo que traes pues esta vez Nada me separa del resto, mi cariño es eterno Pero no puedo decir que te falla bien Nada me separa del mundo, tus diferencias, tu rubor Con lo que traes pues esta vez Nada me separa bien Nada me separa del resto, mi cariño es eterno Pero no puedo decir que te falla bien Nada, 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 nada Nada me separa del resto, mi cariño es eterno Pero no puedo decir que te falla bien 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 Gracias.